El Marcha Malo afronta este domingo a partir de las 12 una nueva final en su camino por mantener encendida la esperanza de la salvación. Los gallardos visitan al filial del Granada, un rival cuya virtud podría ser también su debilidad. Así lo apuntaba en la previa Aitor Gómez. Suele jugar con un sistema de 1-3-5-2 y bueno, es un equipo que circula muy bien el balón, muy rápido. Los jugadores físicamente son portentos por lo que he comentado antes, que tienen una dinámica de un equipo de primera división y eso al final les hace estar un paso por encima de todos los demás rivales. Pero bueno, por contra de su juventud, sus ganas de querer agradar y de querer ganar los partidos desde el minuto uno, pueden hacer que se equivoquen. Con este panorama el técnico Gallardo esbozaba cuál podía ser el camino para meterle mano al rival. A intentar plantear nuestro partido, hacer un partido lento, hacer un partido en el que no pase nada y el resultado sea el 0-0 y esperar nuestro momento, que seguro que durante el partido lo vamos a tener, aprovecharlo y poder otra vez sumar de tres. Los gallardos se aferran al mejor momento del presente curso para sumar otra victoria y seguir enganchados en la pelea. Si empezara la segunda vuelta ahora iríamos quintos, sextos clasificados y en eso nos tenemos que fijar, seguir sumando puntos, olvidar todo lo que pasó en la primera vuelta, que por desgracia ha sido desastroso, y centrarnos en el buen momento del marcha malo, en que vemos que somos capaces de ganar a cualquier equipo y en cualquier campo y centrarnos en eso. Sobre el papel, solo Johnny será baja para esta cita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!